Cuando recién te ibas integrando a lo que era, este, ¿cómo se llama el trío de ustedes? Los guanacos de la risa. Ah, de ver, los guanacos de la risa. A ti te decían el sexo mudo. Eso es verdad, eso es mentira. Y ahí vendes, este, ¿vendes esos pititos también o ya no? Es que ahorita mi jajo se apelió. No. Por eso ahora toco los pijijos. Los pititos, los pititos. Estos pijijos. Y el 2025 voy a ser animador. No, también animador. Locutor. El 2025, o sea, poco a poco. Estás escalando. Ay, ay, ay. El rico las noimas. Algo con huevo. Abrazo de turrón. Ahora sí, oye, mudito, este, ¿qué haces en Camanapemudo? Acá, trabajado, no trabajado. ¿Trabajando? Ah, también. Trabajando. Hay gente que piensan que los muditos no trabajan. No, a Camanapemudo, 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 a Camanapemudo. Un personaje integrante de los guanacos de la risa. Un personaje querido, adorado, señoras y señores, por todo el público que gusta y ama el teatro popular de la calle. Estamos acá con el gran Mujito. Ah, te ve. Ah, te ve. Ah, te ve, maná, te ve. ¿Qué tal, Camanapemudo? Recién te ibas integrando a lo que era, este, ¿cómo se llama el trío de ustedes? Los guanacos de la risa. Ah, te ve, los guanacos de la risa. A ti te decían el sexo mudo. Eso es verdad, eso es mentira. No, ese es verdad, verdad. ¿Verdad? Es verdad. ¿Y a quién es el que te pone a ti el sexo mudo? Mi compañero, mi compañero. Ya, te pusieron el sexo mudo. Ajá, eh. Ah, entonces está confirmando, señores. Sí es verdad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te has quedado peco en sexo mudo? Está más gracioso. Es que no, no me buja. Este, no es doniñito. Ya. Tengo un sexo mudo. A ti se te ocurrió y dijiste, no, sexo mudo, no. Sexo mudo. Ajá, claro, claro. Ya. Pero antes que tú te integres al lenco, lo guanaco, la risa, ¿tú ya tocabas saxo? Acá, te veo en una ojeja. Ya. Ojeja se llama los tigues de P.U. Los tigues, sí. Ese que araña, ese que hace. Ese, ese. No, 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 los tigues. Los tigres. Los tigues. El que hace. Ese. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro. ¿Actualmente sigue esa orquesta o ya no? No, sigue. 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 O sea, si yo quiero una orquesta para tumbar mi cortamonte, para casarme con, en Huancabelica, en Huancayo, Cerro de Paz, con Jauja, La Orolla, quiero una orquesta que me haga bailar toda la noche. ¿A quién llamo? Yo mismo, Joder. No. Yo mismo. Te hago fiesta. Con toda la orquesta. Ajá. ¿De cuántos integrantes estamos hablando? Aparte de hacer fiesta. Sí. Te cuento chiches. No. Y ahí vendes, este, vendes esos pititos también o ya no. No. Es que ahorita mi jajo. Ya. Se apelí. No. No. Puedo dejarlo todo con los pijijos. Los pititos, los pititos. Ajá. Este pijijo. Por favor, tócalo para que la gente vea, piensa que estamos hablando. Como pajaito. Como pajaito. Ah. Ay, ay, ay. Mire lo que ha sacado el saxo mudo. Es un nuevo, este, instrumento. Ajá. Es un nuevo, por si acaso. ¿Cómo se llama en realidad este instrumento? ¿Existe o no existe? Este se llama pajarito de lobitos. Pajarito. De lobitos. De lobitos. Ajá. Pajarito versus lobitos. Pajarito versus lobitos o versus los gritos. Lo-bitos. Lobitos. Loritos. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Pajaritos versus loritos. Ah, sí. Ah, ya, ya, ya. Tú eres bastante indigente. Sí, el ricolás piensa, el ricolás piensa. Ya, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Dónde lo venden eso? ¿Dónde lo encuentran la gente? Yo lo hago. ¿A qué se te ocurrió, dijiste? Esta artesanía. Es una artesanía que tú has inventado, tú has creado. Claro, claro. O sea, podemos decir que estamos hablando con el autor intelectual de pajaritos versus este... Loritos. Ah, mira el pajarito. Por favor. Lorito. A ver, lorito. Ah. Ah, lorito y pajarito. Señor, este es increíble. La primera vez que, de verdad, yo lo veo, este instrumento, y me imagino que tú lo estás vendiendo en tus eventos también, ¿no? Ah, te veo, hermano, te veo. Ya, pero anoche nos han dicho que has vendido como 60 de estos. ¿Por qué nos han dicho que has vendido solo 10? No, es que yo también soy penejo. Sí, porque hemos revisado las cámaras del Coliseo y has vendido como 60. Atención, Johnny. Me mentió, ojo, mentió. Ah, mentira, las cámaras. No, pe. No, te veo. O sea que nosotros somos cómicos, jodemos, pe. Yo, yo no hago ejo. Tú eres un mudito legal. Ah, te veo, hermano, te veo. Tiene que ser así. Legalidad. Claro. Cuando somos legales, las amistades son largos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. La gente que es legal, la gente que camina derecha en la vida, va a ser siempre legal y siempre va a ir buenas amistades. Pero cuando eres ilegal, se corta, se corta. Se corta. Ah, te pe. Y Dios hijo está en mi ano. Todo. Ajá. Todo lo que hacemos Dios mira. Yo solamente, así, de múa, 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 de múa. Pero en la vida es legal. Yo amo. Tú hablas en la vida real No, señoras y señores Algo increíble, algo Espectacular, está por pasar aquí En mi canal de YouTube, señores Empiecen a teclear el budito, va a hablar Señores, es increíble Yo hago, pero para otra grabación Este budito también es pendé Me dijo, no, yo no quiero hablar acá En la próxima hablo, sí o sí Me ha dicho, le digo, ¿por qué no quieres hablar? Me dice, no, voy a recibir unas clases intensivas De castellano Y el 2025 voy a ser animador No, también animador, locutor El 2025, o sea, poco a poco Estás escalando Ay, 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 el budito tiene sus metas Tiene sus proyectos ¿Tú en cualquier momento chambeas con los guanacos o ya te has separado? No, en cualquier momento Son mis amigos, es que como yo vivo En otro jicio, entonces Tengo que trabajar, también no tengo que Estar así crujado la mano Entonces así, y con ellos también Me encuentro y trabajo He visto varios videos tuyos Y la gente no me va a dejar mentir Empiecen a teclear gente antes que les dé la pálida He visto varios videos tuyos trabajando con el cholo Juanito Ah, te veo hermano, te veo Mi amigo, mi amigo Guayquija, Guayquija A te veo ¿El Juanito? Ajá ¿Te has ido hasta Bolivia con Juanito? Ah, te veo, Bolivia ¿Y qué tal el recibimiento del mudito? ¿La gente conoce a los guanacos ahí en Bolivia o no? La paz, Bolivia, la paz, Bolivia A te veo hermano, los guanacos bien caídos A te veo, a te veo Pero hay que hacer una gira Entonces por allá también nosotros Claro, claro Claro, la gente boliviana recibe con cariño A los cómicos del Perú Ajá A Loco Pioita A Cabrilla A Cabrilla Pelado Acá tenemos otro pelado Cómico Mudito Cómico Cagoncito Ajá Ajá Ah, estaba, ya no estaba El Gión del Humor ¿Sigue dándose programa? Sí ¿Sí? Qué raro, yo pensé que lo sabías sacar El Gión del Humor Ya Entonces Mudito Yo quiero Un saludo especial para todos los cómicos de la calle Un saludo especial para todos los cómicos de la calle Un saludo especial para todos Un abrazo para todos Éxitos y muchas bendiciones para todos Mudito Yo quiero agradecerte primero por quitarte el tiempo Señores, la verdad estamos en Camaná Y decidí conversar un ratito con él para mi canal de YouTube Porque la gente me ha pedido que te haga una conversa Ajá ¿Y qué tal con vejo? Bacán Contigo es un diálogo, este, fluido Ajá Bacán Claro Oye, ¿qué fue con tu saxo? ¿Por qué estás tocando ahora Lorito versus, este, Gatito Y ya no estás tocando el saxo? ¿Qué pasó con el saxo? Se ha perdido, no te dije, se ha perdido ¿Se ha perdido el saxo? Se ha perdido, pero con Pioto Ya Está malogado, está malogado Ya estás haciendo arreglar ya Ajá Entonces es muy posible que para las próximas conversas ya sales con el saxo Ajá Con esto no me estoy trabajando así A ver Así Por si acaso es un nuevo invento de mi caucita, el mudito Con esto sale música también, música ¿Música haces también con eso? Por favor ¿Qué toques? Por favor Una música, un guayno Un guaynito Una salsa No, mejor para la otra grabación Para la otra grabación Todo para la otra grabación, este mudito Mudito, escúchame Aprovecha las redes sociales Para que la gente Si quiera contratarte con tu orquesta Porque mucha gente es hincha de tu persona Que te han seguido años Con los guanacos de la risa Entonces te quieren tener, me imagino Con la orquesta Los Tigres de Huancayo Los Tigres de Huancayo Gente Una orquesta espectacular Que te va a hacer bailar No solo un día Dos días, señores Tres días Claro, claro Con cantante Toda la orquesta completa Con cantante Con guitarra ¿Eres buen pagador Como director de la orquesta O también te gusta estar explotando a los músicos? No, ATP Todo por la legalidad Si no eres legal La orquesta Ya sabes Atención a los músicos Que se comuniquen Comenten acá ¿Qué tal es Como director el mudito Paga bien? ¿O se hace el sordo y el mudo? No, ATP Ya está Entonces La gente va a querer siempre Su número de contratos Para la orquesta Los Tigres de Huancayo Hay gente que no sabía Hay gente que puede decir No, pues sí, yo sé Claro, tú sabrás Pero hay mucha gente Que no sabe Que el mudito Tiene su orquesta Que él es el director musical De la orquesta Tigres de Huancayo Y este es el número De los contratos Ajá Eh Eh Nueve, diez Nueve, diez Eh Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, uno Ocho, uno Ocho, seis Ocho, seis ¿No te has pasado de números? No Ocho, seis Ocho, seis Ah Y otra vez repetimos Para que la gente Empiecen a A anotar el número de contratos Va a salir acá abajo En la pantalla Yo lo voy a poner Pero igual, señores Ya, repite Eh Nueve, diez Nueve, diez Ocho, uno Ocho, uno Ocho, uno O ya me has hecho olvidar El director de la orquesta Si se olvida el número Telefónico de contratos ¿Tú crees que este No se va a olvidar De pagar a sus músicos? O Ya te dije Ya No, el mudito es legal Señores El mudito es legal Ya Entonces ya saben, gente Hemos estado hoy día Conversando con nuestra Batería seria El mudito Que es espectacular Ya saben Quien no ha disfrutado En DVDs Quien no lo ha disfrutado En coliseos Ustedes los guanacos La risa Con los guanacos ¿Tú no has viajado Al extranjero? Ah Te han dicho Te queremos acá también Para que toques para nosotros No Ah No te han llamado todavía No te han llamado La asociación de sordos Tampoco te ha llamado Y te ha dicho Ven queremos escuchar tu música Ah Nada tampoco Nada Señores Entonces Ya saben Es que yo hago Pero yo hago Pues no Ah No te llaman Porque yo hago Tú eres un mudito hablador Ajá Esperamos contigo De aquí adelante Que es lo que estás pensando Aparte de la orquesta Estás pensando hacer algo Tú más adelante Personalmente O con el grupo Bueno Sí Un poco de grabaciones Ya Te he mandado Con el capo Te he mandado Un poco de baile Dejate Seguir Adelante Ya Y escúchame Pues la gente va a decir ¿Y por qué el mudito Está trabajando con el Yoni Carpincho Con la candilla Con el pildorita ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así te han pasado La voz? ¿Qué pasó acá? No es que Había una oportunidad Que trabajamos En el gijo En el gijo En el circo Ah ya En el circo Tú has trabajado ¿Con quién? Con Yoni Ajá Con él Con él De ahí Y ahí ¿Quién les llama Y te dice Vámonos de gira al sur? Yoni 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 te llamó Ajá Ya Y así Y ya ¿Y en qué momento Tú dices Vamos a llamarle A pildorita? Ah Eh Yoni Yoni O sea Yoni es de las ideas Maquiavélicas Acá Acá Ya ¿Y cómo te sientes Con este grupo Tú viajando así? Primera vez que viajas Con este grupo ¿Cómo fue? Sí Primera vez Primera vez ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el ambiente? Está bien Excelente Son buenos También Ya Puenta Chévere Pulenta Atepe 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 Oye Y testigo Que ustedes Han llenado Coliseos ¿Por qué nunca Han tenido éxito En televisión? ¿Qué pasa ahí? Es verdad Que hay cómicos Que están hechos Pa calle Pa coliseos Pero hay cómicos Que no están hechos Pa tele ¿Eso es verdad? Claro 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 Porque yo nunca he visto Por ejemplo Los guanacos triunfar en tele Pero sí Los veo triunfar en la calle Los veo triunfar en escenario Claro Claro En televisión Nunca nos han llamado Pero Sí tenemos pedaz Así en la calle Entonces yo pienso Que eso es verdad Lamentablemente hay cómicos Que son muy buenos Como los guanacos de la risa Como el Mudo y todos Claro Que No sé No tienen ese esto Pa tele Lamentablemente es así Pero en calle En escenarios En coliseos Ellos mismos son Se han paseado todo el Perú Y una vez hemos trabajado contigo Con tu grupo Los guanacos En Ayacucho Creo fue Con el Cholo Cirilo Claro Y ese tiempo está Vivo todavía El pícaro del arpa Que no hay cáncer Te acuerdas que los robaron Ahí Te acuerdas que los robaron En Ayacucho Creo fue En Anahuaylas En Anahuaylas Estaban ustedes En un cuarto Los tres Y vino un pata Que decía Yo soy empresario Que estoy buscando A los guanacos Y ustedes lo hicieron Pasar al cuarto Y el pata les decía Ya este Los voy a llevar En mi camioneta Yo tengo una hacienda Que yo tengo Un este Que dijo Yo tengo un campestre Que tienen que hacer Un show ustedes Que así los ha tenido Hasta que Los han llevado Al coliseo Ya el pata Lo han llevado al coliseo Ellos Y en el camarín Ha desaparecido Con las cosas Ajá No sé Guay Se ha llevado Mientras ellos Salen a chambear Y ahí Y el pata Al empresario Que supuestamente Le decían contratar A ellos En el camerino Se ha quedado Pero no se puede Cuidando las cosas Y cuando salen Del show Entran al camerino No había celular No había nada No se llevó todo ¿No? ¿Qué tipo de empresario Habrá sido ese? ¿No? Ah Y Ateo Ratero Siempre hay Nos agarran Nuestros cinco minutos Hay bastante de ateos Claro Tenemos nuestros cinco minutos De especiales Gente Que siempre se acerca Alguien ahí Y nos chamea bonito Y nos sale perjudicando Claro Claro Sí Porque después nos encontramos En el terminal Los tres andando tristes Yo estaba con el Cirilo Y estaba ahí ¿Qué hacen acá? Chau Si no los has visto Al empresario ¿Qué pasó? Nuestro celular 12 años Qué buena Tantas historias Que tenemos los cómicos En la calle Que nos ha pasado Mudito Ahora sí Quiero agradecerte El tiempo Yo sé que de repente No es un momento Pero a la próxima Sales con Saxo Acá Acá Hacemos una conversa Bacán contigo Y ojalá Que ya estés hablando Claro Un poquito más Voy a comer Y voy a hablar Ya está señores Entonces No sé qué miércoles Ha dicho Pero dice que va a hablar Eso es lo más importante Entonces ya saben gente El mudito Saxo Mudo Oye Redes sociales Para que la gente te ubique Claro A ti me ha marcado Saxo Mudo Saxo Mudo Nada más TikTok Saxo Mudo Facebook Saxo Mudo YouTube Saxo Mudo OnlyFans Ya Saca tu OnlyFans Oye Eso es lo que te digo Claro Sentado acá O sentado en tu saxo Tú me ayudas No sé maquillado No sé maquillado Pero OnlyFans Escúchame El OnlyFans ahora Lo tienen mujeres En cantidad Como si fuera Facebook Ahora depende tú Lo que quieras mostrar Puedes mostrar solamente En traje de baño Y no te puedes ir más allá Hay gente que lo consume Entonces no necesariamente OnlyFans es para que hagas desnudos Ojo Claro Yo te digo porque Tú me ayudas Yo me voy a meter Hay que meternos Imagínate los dos en tanga Damos la hora Y ahora si Mudito Muchísimas gracias hermano lindo Yo mismo te conjumo Él me va a consumir Dice Ya sabes Así que voy a sacar mi OnlyFans Del Ricolas Señoras y señores Ahora si gente Muchísimas gracias A tu amigo el Ricolas ¡Gracias!